La canten porque es súper conocida Mariposa Mariposa Tecnicolor ¿Quieres bailar? ¿Quieres setup? Mariposa Tecnicolor Entonces, a la cuenta entonces 1, 2, 1, 2, 3 ¡Va! ¡Vaní, garzón! Todas las mañanas que vivía Todas las calles donde me escondí Y el cansamiento de una boda y salivación De mis boleros, zapatos, echador Los domingos en el club Sé que Cristo tiene amor en la cruz Y es como un ser que hay que decir Que tu ayuntamiento es por la cartera Todo lleno lleno Todos bajo el sol Se proyecta la vida Parimos al de todos Cada vez que olvidas Cada sensación Se proyecta la vida Parimos al de todos Y sus caras de vecinación Los infelices llenos de dolor Ellos cocinaban en la base de los barcos Un beso con el sutil emperador Todo el vicio sucedió Solo que el tiempo nos operó La melancolía de morir Destruye que mi piel es el que ya no soy ¡Eh! Parimos al de todos Cada vez que olvidas Cada sensación Se proyecta la vida Parimos al de todos ¡Eh! Yo te conozco de antes Desde el tercer ayer Yo te conozco de antes Cuando me pido mi piel Llevo la voz cantante Llevo la luz entre Llevo la luz entre Llevo la estima Llevo el destino en la fe Y solo tú estás en un frío Y yo solo te puedo ver Hoy solo me puedo ver ¡Eh! Yo solo te puedo ver ¡Eh! Yo solo te puedo ver ¡Eh! ¡Gracias! ¡Vamos, Perú! ¡Soy a ustedes aquel! ¡Es el día de la jubilación! ¡Vengan el disco de Cinco Manetown! ¡Somos el grupo de ventas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nosotros como Argentina! ¡Gracias por habernos! ¡Gracias también por escucharnos! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias infinitas! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!